... Valencia recibió por primera vez la visita de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Procedente de Madrid en un vehículo especial, la imagen llegó a la parroquia de San Francisco Javier de la capital valenciana... ...para iniciar una visita de tres días. Durante su estancia el templo permaneció abierto desde las ocho y media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde... ...para facilitar la visita de los fieles que quisieran acercarse a venerarla. Además, cada tarde presidió una eucaristía un obispo valenciano, un monseñor Vicente Juan, obispo de Ibiza... ...monseñor José Gea, obispo emérito de Mondoñedo Ferrol... ...y monseñor Santiago García Arací, el arzobispo de Mérida, Badajoz. El último día de su visita, organizada por el Apostolado Mundial de Fátima en España a petición de la parroquia... ...la imagen recorrió en procesión el interior del templo acompañada de devotos. La imagen peregrina de la Virgen de Fátima fue regalada por el Papa Pablo VI a España en 1967... ...con motivo del 50 aniversario de las apariciones en Fátima. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina